Soñar, que también hay que llegar, se puede abrir mucho para el verano, pero fue un año difícil, eh. Complicado, pero bueno, tiene que ver los protocolos también, sanitarios, algunas ciudades balnearias que ya los están anticipando y la información con Fabiana Farrucci. Fabi, bienvenida. Alia Silvia, tenemos una muy buena noticia, porque más allá de tener en cuenta todas las recomendaciones y cuidados que tenemos que tener para no contagiar las COVID-19, empieza a abrirse una ventana, una pequeña luz hacia el verano, porque tengamos en cuenta que hace un tiempo decíamos, qué ganas de agarrar el auto, qué ganas de salir un poco, de recorrer el país. Bueno, eso ahora vamos a poder hacerlo, porque desde el Ministerio de Turismo empezaron a lanzar paquetes y promociones, pensando en la temporada de turismo 2020-2021. Yanina Martínez, Secretaria de Promoción Turística de Nación. Contanos, ¿cuál es el contenido de este proyecto de ley que espera sanción en la Cámara de Diputados para la reactivación del sector? Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Este proyecto de ley es un programa para incentivar a la actividad turística para que podamos tener turismo nacional, turismo interno en todo el territorio nacional, y esto consiste en que cualquier persona puede comprar algún servicio turístico vinculado a la actividad turística, y en eso se le va a devolver un 50%, que es un crédito para poder ser utilizado en cualquiera de las actividades que establece la ley de turismo. O sea, si hoy compra un paquete turístico en donde gastó 100.000 pesos, va a poder utilizar ese 50% en cualquiera de las actividades vinculadas a la actividad turística. ¿Qué podrían ser? ¿Alguna excursión? ¿Comidas en un restaurante? Así es, todo lo que es la gastronomía, todo lo que son para compra de otro viaje futuro, también para todas las excursiones, cabañas, para poder estar también en alguna de las actividades, por ejemplo, todos los rubros que contempla la ley de turismo, que es justamente también para comprar en otras agencias de viaje, hotelería, es toda la cadena de valor del turismo. Yanina, ¿qué protocolos tienen elaborados para la gastronomía, hotelería y agencias de viaje justamente para protegernos del COVID-19? Sí, nosotros hemos elaborado a través del ICTA, que es el Instituto de Calidad Turística, en donde son protocolos homogéneos, aplicables en todo el territorio nacional, desde la Quiaca hasta la Antártica, queremos tener una previsibilidad y una seguridad para que los potenciales turistas, a la hora de recorrer, se sientan seguros y que estén, digamos, las medidas de seguridad aplicadas. Lo hemos realizado en todo lo que es la cadena de valor también del turismo, hay protocolos de alojamientos, protocolos de gastronomía, de turismo rural, de turismo de reuniones, para los guías turísticos también, y para el enoturismo. Fueron nueve los que hemos elaborado de manera consensuada, sector público, sector privado, avalado por el Ministerio de Salud para garantizar la seguridad de todas las personas. Entonces vamos a tener temporada de verano 2020-2021 en nuestro país, en Argentina. Sí, ese es el mayor de los deseos. Estamos trabajando fuertemente con todas las provincias. Muchas provincias ya reabrieron su turismo interno, o sea, dentro de las provincias, pero es fundamental que los protocolos estén aceitados, que estén los trabajadores y las trabajadoras del turismo capacitados para que justamente podamos tener una excelente temporada para el verano y eso es lo que vamos a incentivar. Por eso tenemos todas estas medidas que son de reactivación de la actividad turística. El Estado está haciendo un esfuerzo titánico junto con el sector privado para que podamos también esto de seguir continuando con todo lo que son las medidas como lo que es el ATP, que va a continuar hasta diciembre, que acá el Estado aplicó 53.000 millones de pesos para poder garantizar la fuente de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras de la actividad. Muchísimas gracias, Janina. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, recién lo explicaba Janina Martínez. Hay nueve protocolos consensuados para aplicar desde la Quiaca hasta el fin de nuestro país. Pero tengamos en cuenta que todo esto lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder disfrutar. Si tenemos en cuenta que tenemos que ser conscientes, tenemos que usar alcohol y gel, tenemos que cuidarnos, tenemos que tener distanciamiento social, tenemos que ser conscientes con el otro, cada uno en su cuidado. Ustedes.